familia buenas noches, bendiciones para todos ustedes, estamos aquí en el aire de su programa El Vocero, gracias infinita por conectarse con nosotros a esta hora de la noche, hoy señores un día bastante fresco para acá, para la República Dominicana, muchos sectores sienten ese fresquito de la Navidad, señores ya vamos contando rápido en el calendario indicando pues que se acercan por ahí las festividades, los días que muchas personas están deseando para poder ir a pasear, podría pasar unos cuantos días con sus familiares, que poder pasar un momento en confraternidad y por qué no pues también aprovechar esos días de movimiento y festividades para poder pues tomarse esa copita de vino si así cabe con algunos amigos y es de verdad que esos son los días que hay el momento idóneo para que las personas que no han tenido tiempo durante esos trescientos y picos de día del año, porque no vamos a decir los trescientos sesenta y cinco porque lo terminamos, que no tenían la oportunidad de poderse reunir por la cantidad de trabajo que habían acumulado en la semana y ese es el momento preciso para tomar durante este mes de confraternidad, de armonía, de paz y de reflexión, de compartir con esos amigos así es que bendiciones y gracias por estar conectados con nosotros a esta de la noche a través de su vocero señores y por aquí por el canal de on tv dominicana y bendiciones de verdad y pinta y señores todavía sigue haciendo tendencia sigue dando de que hablar el tema del barbarazo señores porque así es que hay que decirlo o la barbaraza que no le permitió a la ambulancia que se trasladaba por la avenida john f kennedy no le permitió pasar ni cederle el paso aún sabiendo señores lo que estipula la ley cuando se escucha a un vehículo de emergencia una ambulancia la policía nacional los bomberos esa persona que iba en ese vehículo de una marca onda civic de color azul pues no se dio el paso en ningún momento y esto a pesar de la existencia que tenían los paramédicos de dicha ambulancia sin embargo señores han transcurrido aproximadamente cuatro días después de que sucedió este caso entre la investigación de quién era de dónde era el carro y de los pormenores pues se llegaron a hacer algunas investigaciones pero yo quiero que el máster por favor cuando pueda me coloque la insistencia de que tenía el paramédico para que éste o esta señorita o señorito les dieran el paso para ellos tras seguir el tránsito y poder pues llegar a tiempo con con la emergencia que tenían encima si es que más de cuando tú puedas cadena con tu pobre cibia azul por favor se del paso con tu pobre cibia azul se del paso por favor con tu pobre cibia azul se del paso por favor y ante cosas como ésta es que yo me pregunto una y otra vez en serio esa persona que iba manejando ese vehículo tiene algún doliente y perdón en serio esa persona que va y tiene algún doliente o no sabe el significado el dolor tal vez que llevan las personas que van ahí adentro para poder llegar a un centro de salud o tal vez a ir a buscarme de verdad que cuando yo veo esa indolencia entiendo lo importante que es iniciar una campaña de concienciación ciudadana en el cual les recuerde a los ciudadanos ese hecho que acaba de acontecer ahí que les recuerde en la importancia de ceder el paso ante una emergencia eso es imposible señores de que de verdad todavía existan personas así como esa que iba manejando ese ese vehículo que en lo personal a mí yo me lo he encontrado extremadamente extraño quien hasta la fecha han pasado ya cuatro días señores más de 72 horas de haber ocurrido eso y todavía no dan el nombre de la o el que iba manejando ese vehículo aquí estarán encubriendo ahí quien iba manejando ese vehículo porque ese vehículo fue incautado ese vehículo fue trasladado al centro de retención vehicular de la de la digestión y si ese vehículo fue incautado esas placas saben ya de quiénes son porque ante ese ante esa misma ante ese mismo vídeo tras haber captado ese número de placa fue que dieron al lugar donde estaba esa persona entonces yo no puedo entender de que para obtener el vehículo encontraron el lugar sin embargo para decirle a la opinión pública el nombre de quien iba transportando ese vehículo pues todavía no lo tengan o sea es imposible que en mi cabeza quepa que la DII no tiene el informe a quien corresponde ese vehículo y si no tiene el informe a quien corresponde ese vehículo pues aún así al nombre de quien esa persona no le hayan llamado y le hayan preguntado ¿quién estuvo manejando ese vehículo EQUIDÍA? y de una indagatoria a indagatoria a indagatoria pues hayan dado con esa persona a mí en mi mente en mi mente todavía no me cabe de que no hayan podido dar con ese nombre algo tan sencillito que yo me imagino que la dirección de esa persona era mucho más difícil que el conseguir el nombre de esa persona porque el tú buscar esa placa oigan la placa señores el carro es Honda Civil Azul placa A937039 y fue localizado en el residencial Altos de Alameda en la prolongación 27 de febrero en Santo Domingo Oeste ¡qué fácil! fue buscar esa dirección ¡qué fácil! y si como esa dirección apareció así de fácil así mismo de fácil también tiene que haberle dicho a los medios a quién correspondía ese nombre ese vehículo quién hizo esa infiltración y a quién fue que se le sumaron esos cargos porque eso merece una sanción no solamente la retención del vehículo que aunque muchas personas hayan categorizado a través de las redes sociales el punto de que no le cabía el que le incautaran el vehículo de que no le cabía el de que se lo hayan llevado así de esa manera arbitraria como se lo llevó la TGZ pues ese es el momento señores de que aquí en la República Dominicana hay que formar y colocar un precedente histórico ante esas barrabasadas que suceden aquí ese es el momento de colocar un precedente y yo no solamente señores le incauto el vehículo yo se lo quito y le quemo la licencia a quien iba y se ve ese es el momento por ejemplo que el integrante tiene que aparecer que investigue quién era que tenía esa licencia ese es el momento de que la TGZ también debe decir esa persona se llama fulano de tal que se ponga los pantalones que lo diga pero no ahora ya quedó Máster que tú le enseñes a las personas la manera de cómo incautaron ese vehículo 24, 48 horas más tarde la forma de cómo incautaron ese vehículo y cómo se lo llevaron de cómo lo encontraron a tiempo pero el hombre no así que Máster vamos a enseñar a nuestros amables televidentes ese momentito de esa incautación y eso no se da de la nada eso fue una buena investigación que tuvieron que hacer entonces vuelvo y me hago la misma pregunta si dieron a ese lugar por qué no me han dicho a mí cuál es el nombre del ciudadano o la ciudadana que manejaba ese vehículo ¿pariente de quién era? señora aquí nosotros no queremos especular simplemente queremos que las autoridades nos digan las informaciones como son precisas y verídicas y que no nos no nos estén escondiendo nada aunque yo sé que a alguien pertenecía porque solo no se manejaba y señores dice el artículo 93 de la ley de la referida ley señores de nuestra constitución que todos los conductores que perciban las señales especiales y que anuncien la proximidad de un vehículo para emergencia adoptarán las medidas adecuadas para facilitarle el paso señores se dan a la derecha se dan a la izquierda como tengan la pasibilidad esa facilidad que usted tenga de ceder el paso pues cédala sin embargo esa persona no no se dio el paso y yo señora voy a estar muy pendiente porque tengo mucha curiosidad de saber quién era esa persona que manejaba ese vehículo porque se supone que alguien lo va a ir a reclamar ese vehículo a esta hora señores miren por todos los medios esperamos de que a alguien se le haya zafado el nombre y todavía la DGZ no ha tomado la iniciativa de decir el nombre pertenecía a fulano de tal o a fulana de tal la DII no ha dicho ese nombre pertenece a fulano de tal porque me imagino yo que renova renova Marbete renova sus impuestos me imagino yo una persona que tal vez puede ser que esté al día en sus quehaceres fiscales entonces díganme ustedes señores quién es ese es el tremendo signo de interrogación que le vamos a colocar en este programa quién es él o la ciudadana que no se dio el paso y que hoy su vehículo está incautado en la dirección en la DGZ y que me imagino que ha ido a tocar puertas de algún funcionario o de alguna persona para que le ayuden a sacar su vehículo de ahí así que nosotros vamos a estar muy pendientes señores porque no es posible que ante la ley ante la ley señores de una emergencia todavía en esta generación en este siglo que nosotros nos encontramos no entiendan que una emergencia se respeta que las señales de una ambulancia se respeta que las señales de los cuerpos de bomberos se respeta como también como también la de la policía nacional la del LICRIM todas esas señales se respetan porque algo señores alguna eventualidad alguna persona algún suceso ellos van a proceder a darle auxilio en ese momento así es que nosotros te digo desde acá desde el vocero vamos a estar muy pendientes de ese tema porque ese signo de interrogación nosotros lo vamos a quitar y se lo vamos a decir a ustedes a través de su programa así que maten vamos a una breve pausa comercial y retornamos en breve con más informaciones aquí en su programa el vocero así que no le cambien que ya regresamos mi nombre es Mercedes Martínez me parece muy fabuloso muy bien esta escuela de música para los niños y niñas adolescentes que van subiendo porque así pueden rescatarse mucho ¿verdad? de esa vida mundana de esa delincuencia para ti el Ayuntamiento de Santo Domingo Este y la Fundación AES Dominicana crearon el Sistema Municipal de Bandas de Música donde cientos de niños y niñas recibirán gratis clases con diferentes instrumentos y ritmos dominicanos Ayuntamiento de Santo Domingo Este Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Me parece muy fabuloso. Gracias. 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 Para ti. Gracias. 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 Para ti. Gracias. 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 . Gracias. 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 . Gracias. 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 Ayuntamiento de Santo Domingo Este y la Fundación AES Dominicana crearon el Sistema Municipal de Bandas de Música, donde cientos de niños y niñas recibirán gratis clases con diferentes instrumentos y ritmos dominicanos. Ayuntamiento de Santo Domingo Este. Ayuntamiento de Santo Domingo Este Ayuntamiento de Santo Domingo Este. El nombre es Mercedes Martínez. Me parece muy fabuloso, muy bien esta escuela de música para los niños y niñas, adolescentes, que van subiendo porque así pueden rescatarse mucho, ¿verdad? De esa vida mundana, de esa delincuencia. Para ti, el Ayuntamiento de Santo Domingo Este y la Fundación AES Dominicana crearon el Sistema Municipal de Bandas de Música, donde cientos de niños y niñas recibirán gratis clases con diferentes instrumentos y ritmos dominicanos. Ayuntamiento de Santo Domingo Este. Announceamiento de Santo Domingo Este. Gracias por ver el video. Mi nombre es Mercedes Martínez, me parece muy fabuloso, muy bien esta escuela de música para los niños y niñas, adolescentes, que van subiendo porque así pueden rescatarse mucho, ¿verdad? De esa vida mundana, de esa delincuencia. Para ti, el Ayuntamiento de Santo Domingo Este y la Fundación AES Dominicana crearon el Sistema Municipal. Gracias. Señores, estamos de regreso con más informaciones aquí en su programa El Vocero. Gracias por estar conectados con nosotros y también agradecer a nuestro invitado de esta noche, el ingeniero Manuel Alejandro Ureña Tavera, quien es técnico agropecuario en Licea y Almedio, en Santiago. Pero también, señores, es el exdirector general del Instituto del Tabaco de la República Dominicana y Tabaco y vocero de la campaña de Abel. Señores, así es que vamos a darle un fuerte aplauso y bienvenido, señor. ¿Cómo está, ingeniero? Bien, buenas noches. Muchas gracias por esa bienvenida. Estamos a sus órdenes y de todos los televidentes que nos escuchan y nos ven, tanto en nuestro país como en los Estados Unidos. Así mismo es. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y ahora tenemos una situación bastante buena. Cuéntenme cómo está el Sibao, cómo analicen Almedio, cómo está la candidatura de Abel en todas esas horas. Bueno, la candidatura de nuestro próximo presidente, Abel Martínez, está caminando a pasos agigantados. En todas las provincias del Sibao, que usted me pregunta de manera específica, podemos decir que estamos arriba. Y nuestro sector agropecuario, de alguna manera, es importante. Le está dando un espaldarazo a lo que es esta candidatura. Incluso, se podría decir que el sector agropecuario y los consumidores serán los que le darán el triunfo a este candidatazo que tenemos. Pues ya lo que hay ahora es desesperación en nuestro sector. Vimos bastante fuerte y contundente las declaraciones del pasado martes del candidato Abel Martínez en cuanto a los ejes centrales que estaba estableciendo conforme a lo que será su campaña y a lo que será sus procederes de gobierno a la hora de asumir la presidencia de la República. Sí, qué bueno que me haces esa pregunta. Lo primero que voy a comenzar es hablarte de la crisis que hay en el sector y luego vamos con las medidas de Abel. Y te hablo de la crisis porque justo las medidas que está tomando el presidente es que está creando la crisis en nuestro sector agropecuario. Incluso los diferentes subseptores hoy tienen dificultades por medidas muy específicas y paso a explicar. En el caso de los cerros, por ejemplo, la primera medida que tomó el presidente de la República fue cancelar más de 700 técnicos. Esto tuvo como consecuencia la entrada de la peste porcina africana. Si vemos el caso de los huevos, el presidente ha cerrado de manera arbitraria tres veces la frontera. Esto ha hecho que hoy los productores de huevos estén sumidos en lo que ellos han llamado la madre de todas las crisis. Incluso estamos hablando de que del 2019 a este año han desaparecido prácticamente el 50 por ciento de los productores de huevos. Y si vamos renglón por renglón, cuando analizamos los ganaderos y los productores de vegetales, de cebolla, de papa, tenemos que las medidas que han ido incentivando el gobierno a través de las importaciones son los que tienen a estos sectores sumidos en crisis. Nosotros tenemos sectores como los que te acabo de mencionar, que en su gran mayoría se han incrementado las importaciones de estos productos en más de un 100 por ciento. Incluso cuando analizamos el año 19 al año 22, las importaciones, las agroimportaciones se han incrementado en más de un 66 por ciento, pasando de 3 mil millones de dólares a más de 5 mil. Y esto no hemos visto que se haya traducido en una rebaja para los precios de los productos para las familias. O sea que estas medidas han fracasado en su intento y en la justificación que han tenido de que la han incentivado para bajar los precios. Entonces, esas medidas de las que hablamos, que Abel Martínez ha expuesto en su segundo edad, son las necesarias en este momento. Y una persona como el ímpetu de Abel Martínez está en la total capacidad de llevarla a cabo. Porque él, punto por punto, ha anunciado medidas que van a dar solución a la situación de nuestros productores. Lo primero es que va a dar más de 4 mil millones de dólares en financiamiento a plazos adecuados, a baja tasa de interés y con periodo de gracia. Si te hablo de esos préstamos a través del Banco Agrícola, es lo necesario para el productor. Porque ahora los productores están descapitalizados, están quebrados. Y esa situación vendría con capitales precios para ayudar al productor en esa dirección. Te puedo decir también que dentro de las medidas más importantes está 500 millones de dólares para la transferencia de tecnología. Para nosotros hacer un sector agropecuario más competitivo, un sector agropecuario más eficiente. También nuestro próximo presidente ha anunciado que va a apoyar lo que es la asociativización y la cooperativización para así enfocarse en que los pequeños productores puedan exportar y poder certificarlo de manera colectiva. Ya que los productores de pequeña escala no siempre están económicamente listos para asumir los costos de estas certificaciones y así llevar productos de calidad a mercados extranjeros. Ingeniero, ¿usted no cree, por ejemplo, que dentro de esas mismas crisis que se han dado a través de los pequeños productores y que obviamente eso ha intensificado con algunas situaciones que se dan dentro de los mismos cambios climáticos que tiene la República Dominicana, no es más por centrarse en los pequeños mercados que ellos tienen acá. Ponemos por ejemplo el mismo traspondo que tienen con Dajabón. ¿No será que ellos se minimicen por esa parte y por eso crean una crisis mayor? Perdón, ¿la última parte? O sea, me explico. Si aún por ellos minimizarse en la parte de los pequeños productores, los pequeños agropecuarios, de centrarse simplemente en los pequeños mercados que tienen acá, dígase por ejemplo Dajabón, las zonas fronterizas, en vez de expandirse a nivel, a buscar otros comercios, ¿no es lo que le estaría aumentando aún más la crisis de ellos? Mira, el peor de los puntos y el que ha llevado y que ha desencadenado esta situación son las importaciones. Y te lo voy a explicar con el tema de los mercados a los que te refieres. Nosotros somos autosuficientes en la producción de pollo, por ejemplo. Entonces, ¿qué necesidad hay de que un gobierno incentive a través de programas sociales la venta de pollos importables? Desde Brasil, te lo vimos con el caso de Inés. Y nuestras importaciones, más que se han duplicado en 2019, se importaban unos 52 millones y en 2022 ya estábamos importando unos 114 millones. Estamos hablando de más de un 100%. La dificultad mayor para nuestros productores es la competencia con las importaciones que están sustituyendo la producción nacional. Por ejemplo, otra medida que es una estocada mortal para nuestros productores es la aprobación de 55 procesadoras de carne en Brasil. Ya eso para los productores de cerdo, que de hecho están prácticamente colapsados y de ganado, eso es una amenaza latente que tiene vivo el temor de que se va a ejecutar porque ha tenido mucha prontitud en poder aceptar a estos mataderos, a estas procesadoras y al final el único objetivo que tiene es exportar carne desde Brasil hacia la República Dominicana. Entonces, nuestro sector y nuestra producción está siendo sustituida por estas importaciones que son incentivadas por el gobierno. Pero todavía no se ha iniciado con esas importaciones y fue negada la parte de que se haya dicho que se abrió un proceso de licitación, más no se ha iniciado la importación de carnes desde Brasil. Mira, desde Brasil se está trayendo carnes y nosotros buscamos en el capítulo 2 de las importaciones a través de aguana, nosotros tenemos que cada vez, cada mes de este año se han traído millones de dólares. Lo que se va a incrementar con la aprobación de estos mataderos, porque en el caso de los mataderos, probablemente no, pero ya nuestro mercado está invadido de pollos de Brasil, por citar un ejemplo. Y así también con otros productos, porque en el caso de los cebolleros, de los productores de papa y otros rubros, lo que hemos tenido es que cuando llega el tiempo de la cosecha, han aparecido aprobaciones de permisos de importación que coinciden con sus productos. Si nosotros vemos, por ejemplo, en el tema de los ganaderos, las importaciones de leche en polvo se ha incrementado en más de un 60%. La importación de quesos, de quesos que son derivados de la leche, se ha incrementado en más de un 100%. Entonces, en esa parte hay que recordar las diferencias que había con la prolecha. Mira, la dificultad, ahora que mencionas diferencias, una dificultad que ha ido agravando la situación con nuestros productores, ha sido justamente esa. Diferencias, porque lo que era acostumbrado en gobiernos anteriores, de sentarse en la mesa con los productores, desde el ministerio. Ya eso no existe. Los productores no tienen una autoridad rectora con quien planificar, con quien sentarse a analizar. Porque la producción es compleja para mantener los precios o para mantener la rentabilidad. Se necesita de un complejo equilibrio que solo se logra con la participación de los sectores. Especialmente, de la unidad rectora, que es el Ministerio de Agricultura. A raíz de esos programas, por ejemplo, que estará tomando en consideración a través de su eje, Abel Martínez, ¿usted, por ejemplo, entiende de que deberían ser conectados con otros programas, de que le dé mayor beneficio a los productores dominicanos? Mira, dentro de esas medidas, incluso Abel propone una ley para que todos los programas de gobierno sean, solamente utilicen producción nacional. La dificultad, y volvemos a los ganaderos, que tenemos en la actualidad, es que el gobierno ha pasado de consumir unas 900.000 raciones de leche a 450.000 cada día. Entonces, eso lleva a que haya un desequilibrio. Eso pasa también con el tema de los pollos. ¿Cómo es posible que, siendo un país autosuficiente, el INEFRE incluya pollos importados de otros países cuando tenemos una producción incluso de avanzada en la región? O sea, que Abel Martínez está centrado en la producción nacional, está centrado en dar ese apoyo y con la determinación que tiene para el trabajo y enfocarse en los resultados, con la experiencia que tiene el equipo técnico que le ayuda del Partido de la Liberación Dominicana, el resplandor del campo volverá a los sitiales donde estaban. Perdón, porque me ahogué aquí ahora. Mira, agradecerte de verdad por el favor de la sintonía. Es el cambio climático, me agarró aquí. De verdad que agradecerte por esa situación importantísima que nos ha estado en esta noche. Mañana tenemos información de que Abel Martínez tiene algún eje más que decir ahora en el sector salud. Sí, así es. Mañana estará presentando el eje del sector salud y hay mucha expectativa, pues, las medidas que está anunciando son revolucionarias, realizables y de avanzada. Gracias a ti por estar con nosotros esta noche. Gracias. Estaremos pendientes de todo lo que estará pasando alrededor de esta candidatura de Abel Martínez y infinitamente gracias a ti por estar con nosotros. Se me ha acabado el tiempo en el día de hoy. Muy bien, muchas gracias a las órdenes y aguanten, que falta poco. Este programa es de ustedes, de verdad que... Muchísimas gracias, de verdad, de Manuela, por estar con nosotros. Bendiciones y éxitos en esta... Todavía falta mucho, como tú dices, y hay mucho por hacer durante toda esta campaña. Así que bendiciones. Amén. Gracias. Amén. Señores, gracias por estar con nosotros esta noche. Infinitamente gracias, agradecido. Miren cómo me quedé en dos segundos. Así es que esa es la forma del cambio climático. Pero no importa, seguimos aquí, pues, porque eso es lo importante de que hay que llevarle informaciones a ustedes. Gracias a ti por estar conectado con nosotros a esta hora. Gracias por seguirnos a través de nuestro portal, políticasnuevas.com, porque hay muchas informaciones que tenemos ahí, a ley de un solo que nos encontramos mañana en otro programa Sin Papá Dios. Así lo permite. Bendiciones.